Desde la izquierda le va a pegar Leonardo Pisculici también con pie zurdo Pondrá el centro con rosca hacia adentro, centro banana Caerá cerca del punto penal me imagino Allá viene el centro justamente, punto penal ¡Gol! ¡Marcado! ¡Gol! 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 El millonario de River, de mercado Fue arriba en el centro de Pisculici Y el lateral derecho se elevó, se suspendió Mientras estaba en el aire miraba al cielo, le pedía adiós y metió Un frontal derecho bárbaro abajo de pique de los que le duelen a los arrequeros Armani fue a la pelota pero ni cerca de poderla detener Para decretar a los 10 minutos del segundo tiempo Con un cabezazo El Gaby Mercado La apertura del marcador El de Puerto Madryn Pone arriba a River Mercado hizo el mandado River 1 Atletico Nacional 0 A través del líder mundial en deportes estamos con el relator de las Américas Jorge Ramos y el comentarista del país Hernán Pereira En la final de la Copa Sudamericana Pega Pisculici Se va a venir en busca del segundo, misma medicina ¡Gol! 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 De la izquierda El ejecutante El mismo Leonardo Pisculici Cayó en el mismo lugar El punto penal Pero esta vez El que fue más alto El que fue impulsado por la multitud El que la banda se le cometió en sangre Ese fue Pesela Y Pesela fue arriba Giró el cuello Dijo que no Y la clavó contra el parante zurdo de un Armani Que no podía hacer nada Señoras y señores El primero fue en los 10 Este a los 14 En 4 minutos River Va de cabeza a la Copa Sudamericana Allí vienen a buscar al cuarto árbitro A Ferreira Cristian Ferreira También los suplentes de River Y lo invitan a saltar El árbitro se suelta y se enoja Señoras y señores Va a ganar River Por un global de 3 a 1 Va a estallar Si ya no es que estallaron los corazones Del monumental River River es campeón de la Copa Sudamericana Y son millones Y son millones pero son un puño Y son gargantas y son corazones Y miren como laten las franjas rojas Como si fuera un corazón de verdad Damas y caballeros La fiesta es monumental La fiesta es monumental En el monumental La fiesta se extiende a cada lugar Donde hay un hincha de River El que se la tuvo que bancar en las malas Y que ahora le toca festejar en las buenas Señoras y señores Señoras y señores River River es campeón de la Copa Sudamericana Carajo No se preocupe Pereira No quiero títulos No quiero nada Hoy rompo todo Yo sigo Y cuando usted tenga ganas Vuelve Señoras y señores Allá está La locura es absoluta y total Los muchachos saltan La alegría es increíble Los niños de River Los del Disney y del monumental Están realmente enloquecidos Como enloquecidas están las tribunas Como hay muchas mejillas Que solamente son el depósito de lágrimas Lágrimas contenido Por tanto sufrir Por tanto esperar River Vuelve a estar en lo más alto Del fútbol continental De la mano de un joven técnico De un muñeco Marcelo Gallardo Que está emparentado Con su propia vida Y estos colores De un equipo Que fue llevado de la mano Por el muñeco Y que como muñecos Ahora le dan alegría A todos los niños Del mundo riverplatense Allí están Allí están Para festejar River es campeón Ahí aparecen los fuegos Pirotécnicos Ahí aparece En el cielo de Buenos Aires Y de toda Argentina Lo que ilumina Una camisa blanca Con una franja roja El fuego que va arriba Para llevar también el alma De algunos que ya no están Y que también Últimamente No sabían Cómo disfrutar Ahí están Esto es el fútbol Qué lindo Qué lindo Que es el fútbol Qué lindas Que son las lágrimas Cuando son las lágrimas Del campeón Te lo le voy a decir Con conocimiento De causa Las lágrimas Del pobre También son lindas Porque De las lágrimas Se resurgen Aunque cuando Resurgen A veces Los vuelven a empujar Para abajo Este no es el caso De River Le sobra carpeta Le sobra historia Como para decir Ahora sí Ya nadie Nos mueve el piso Ahí está Ese es el monumental Es la imagen Que recibimos La imagen Que transportamos Es la imagen Del campeón Es la imagen De un River Glorioso De un River Que está En las alturas De las que nunca Lo debieron bajar Muchas manos negras Pero fundamentalmente Dos Que ya no están Como para repetir La historia Porque a este River Lo bajaron Lo bajaron Aunque también Deben de ser responsables Pero hoy No lo subieron Hoy subió solo Hoy fue pasito A pasito Hoy encontró Los escalones Y nadie Lo empujó Solamente El envión De una historia Que no se puede repetir Porque la historia De River Es irrepetible Damas y caballeros Esta es la historia De una copa más Sudamericana Pero ahora Es la historia De River Que como lo hizo En la Libertadores Que como lo hizo En la Intercontinental Ahora también Escribe su nombre En esta que le faltaba La Sudamericana Bueno Las palabras Comienzan a faltar Pero bueno Si queremos Si te escucho Pedro No Diego Diego Va a quedar Un año cargadito El 2015 Para River Con este campeonato Jugará Copa Libertadores Sudamericana La Recopa Contra San Lorenzo Y viajará a Japón Para jugar La Suruga Cup La Suruga Cup La Suruga Cup La Suruga Cup